... Buenas noches, bienvenidos una vez más a El Cronista TV. Aquí estamos hoy con no solo invitados importantes, sino con temas muy importantes porque estamos a partir de este fin de semana a un año de las elecciones en la Argentina y venimos de dos elecciones que impactan fuertes en la Argentina porque Dilma Rousseff acaba de ser reelecta en Brasil y Tabaré Vázquez después de la primera vuelta en Uruguay prácticamente es el favorito a ganar y a volver a ser presidente en Uruguay en el balotaje, en la segunda vuelta. Pero eso no es todo. Vamos a hablar hoy de periodismo, de la Argentina, del panorama electoral y de la economía. Tuvimos hoy derrumbe en los mercados tanto en la Argentina como en Brasil a partir de lo que fue la victoria de Dilma Rousseff allí en nuestro país vecino, el gran país regional. Para hablar de periodismo, para hablar de la Argentina, uno de los periodistas más importantes de este país es Luis Majul. Vamos a estar hablando con él. Luis acaba de lanzar el museo de los 40 años de periodismo, así que allí vamos a estar hablando de la grieta, de la prensa, de los periodistas, de la Argentina, básicamente con quien es uno de los representantes importantes de nuestra profesión. Y para hablar también de lo que es el impacto electoral a partir de lo que sucedió en Brasil y en Uruguay y de lo que viene en la Argentina, Graciela Romer. Hay encuestas que han hecho otros, las vamos a analizar y también los números que tiene Graciela para ver cómo vienen los distintos candidatos a tratar de suceder a Cristina Kirchner a fines del año próximo. Se vienen los turnos electorales. Así que muchísima información aquí en El Cronista TV. Y estuvimos en Mar del Plata. Te vamos a contar todo lo que pasó, qué empresarios estuvieron, qué fue lo que dijeron y sobre todo la información de la economía que viene porque hay datos de aumentos de naftas, hay datos de prepagas, hay datos de algunas cuestiones que van a afectar directamente a tu bolsillo y todo te lo contamos hoy en El Cronista TV. Arranca el último mes en el Congreso Nacional con tres leyes de mucha importancia para el gobierno. Dos se definen hoy, el miércoles próximo, otra queda para diciembre y encima hay algunas peleas en el bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Te las vamos a contar en un rato, Canal Cronista TV. Dilma Rousseff se impuso por escaso margen en las elecciones en Brasil. ¿Cuál fue el impacto de esta elección en los mercados? ¿Cuál fue el impacto en la economía? Te lo vamos a contar aquí cuando adelantemos los títulos de El Cronista en algunos minutos nada más. Bien, ahí estamos, mucho dato. Entonces en el arranque de nuestro programa y le queremos agradecer aquí con José del Río. ¿Todo bien, José? Muy bien. Bien. Recién llegado a Mar del Plata, recién llegado a Ideas, pues recién. En fin de semana volviste. Sí, pero casi recién llegado, estuvo muy picante a Ideas, muy picante. Vamos a hablar un poquito de Ideas y vamos a hablar de todo porque tenemos acá, dijimos, a uno de los periodistas importantes de la Argentina. Muy agradecido. El señor Luis Majul. Agregado por la presentación, exagerada. La idea es esa, la idea es esa. Ser exagerado. No, a ver, digo, Majul ha puesto en marcha una iniciativa que es muy importante que le ha requerido mucho laburo, que le ha significado meterse también en muchas polémicas, porque si los políticos tienen vanidades, los periodistas, estamos ahí. Como dice Jorge Lanata, es la corporación para frasear al gobierno, en donde hay más vanidad por metro cuadrado. No puterío, dice él, pero bueno, vamos a decirle vanidad. Bueno, porque pusiste en una encuesta, a partir de una encuesta, inauguraste el museo de los 40 años de periodismo, con una encuesta sobre los periodistas más influyentes. Sí. Y ahí empiezan las vanidades. Bueno, a ver, primero, es cierto que es un laburo tremendo. Segundo, yo les pido, por favor, a los que tengan ganas, que a partir del miércoles a las 6 de la tarde, de 18, 21 a 30, miércoles, jueves y viernes, por ahora, yo creo que vamos a tener que abrir más días, que lo vengan a ver porque realmente está muy bueno. No solamente las biografías de los 40 periodistas elegidos como los más influyentes, sino también hay un documental multipantalla, de 7 pantallas, que se llama 40 años en 4 minutos, que es verdaderamente conmovedor. Hay un teleprompter, está el primer speaker corner de la Argentina. Como en Londres. Como en Londres. Yo supongo que mucha gente sabe qué es, la que no sabe qué es. La traducción literal es el rincón de los oradores, pero tiene una larga historia. El primero que se erigió fue en el Hyde Park. Se suponía que los que se subían a esa tarima tenían inmunidad para decir lo que se les antojaba. Hay dos speaker corner en el mundo. El número 13 está en el sitio que se llama Margen del Mundo y en la muestra que se llama 40 años de periodismo de Walsh a la nata. ¿Vos sabés por qué en Londres se subían arriba de un banquito? No. Porque en tierra británica no se puede criticar a la reina. Exactamente. Entonces te tenés que subir ahí para... Igual este... A ver, hubo un ruido con eso. Igual este, si la puteás, te condenan, te mandan en cana. Te mandan en cana, vas a juicio y te mandan en cana. Y bueno, el jueves va a ser aprobado en la legislatura el primer speaker corner de la Argentina, que es este que yo te estoy diciendo, como de interés cultural y de interés turístico. Ahora, ¿cómo se hizo la encuesta? Bueno, la encuesta se la encargamos a Management and Fit. Si tenés un segundo, yo te la voy a contar y se la voy a contar a todos. Porque además es lo que genera más, sobre todo, discusiones en tanto... ¿Dónde se pone uno, no? Bueno, planteamos una ayuda a memoria de más de 300 nombres. Enviamos por mail a más de mil periodistas esa ayuda a memoria y además de hacerle otras preguntas vinculadas con la ética de la profesión, les dijimos, si algún periodista no está acá y cree usted que es influyente o relevante, que fue influyente o relevante en los últimos 40 años, del 74 al 2014, agréguelo o agrégalo. Bueno, con eso se hizo una lista de cerca de 200 periodistas, pero se la redujo a 80 porque luego esos 80 fueron sometidos a través de una encuesta telefónica de 1.200 casos con una representación muy universal de acuerdo al último censo para que fueran elegidos como los más influyentes. De esos 80 se eligieron a 40 y la suma de menciones dio lo que dio. Y a mí me parece que el resultado, pero de verdad es espectacular. Y además está por encima de la grieta. Está Rodolfo Walsh, está Víctor Hugo Morales, está Eduardo Liberti, está Mario Pergolini, está Jorge Lanata, está Jorge Real, está Juan Alberto Badía. Vos me dirás, bueno, Badía no fue un periodista clásico o técnicamente considerado un periodista. Pero está identificado como tal. Pero está identificado como eso. Está Gainsbourg, está Polito, usted lo debe recordar. ¿Tinelli está? Está Marcelo Tinelli, obviamente. No, digo porque, a ver, algunos lo que planteaban era Tinelli, Real mismo, son muy importantes, muy influyentes, quién lo puede negar, pero no haciendo un trabajo por ahí periodístico clásico, sino más como conductores exitosos. Está bien, y a mí me parece legítima la pregunta. Me parece, se lo tiene que preguntar a quienes respondieron a la encuesta. Una encuesta, a mi entender, cuya metodología es casi perfecta en la medida que vos quieras buscar eso. Bueno, acá está Graciela, ¿no? Una encuesta telefónica es muy difícil de hacer. Por eso se dividieron a los 80 en módulos de 20, porque vos no podés tener una persona por teléfono más de, no sé, más de los minutos correspondientes que se quiera tomar. Ahora, luego está la discusión. ¿Te llamó alguno para decirte, che, no estoy? ¿A mí? Sí. A ver, todo el mundo quería saber si estaba o no estaba, pero todos los años lo vamos a hacer. Y a mí me parece bien que... Se va renovando, se puede ir renovando. Bueno, tiene una sola cosa que se puede considerar arbitraria, pero que obviamente no, yo la elijo, que como yo estoy detrás de toda esta iniciativa, me excluí de la ayuda a memoria, como no podía ser de otra manera. Digo, eso es obvio. Ahora, a mí me parece que está bueno dar la discusión. Vos no sabés las cosas que pasaron, mirá. Claro, sí. Estuvieron en la presentación, no solamente la Nata, Pergolini, Fontevecchia, que no va a ningún lado, Daniela Dadd, Magdalena Ruiz Guiñazú, sino también fueron padrinos de algunas de las secciones, pero hemos dibujado Miguel Rep, Ovaldo Bayer, estuvo Alejandro Dolina, con mucha generosidad. ¿No hubo peleas? ¿Peleas no hubo? ¿En dónde? En la presentación. Mira, el coordinador de la muestra, que es un profesional de mucha excelencia, que se llama Facundo Jaramillo, dice que escuchó gente que hacía mucho tiempo que no se veía, que se saludaba, que se pidió disculpas por alguna chicana. A ver, el otro día, no sé quién me preguntaba, ¿vos no pretenderás cerrar la grieta con esto? No, yo lo que estoy haciendo es hacer una muestra de los últimos 40 años, porque me parecen de la historia contemporánea del periodismo, más allá de que nosotros estemos ahí metidos, lo más apasionante, lo más controvertido. Después dicen, ¿se puede comparar a Walsh con la nata? No sean bestias, muchachos, lean los datos, infórmense. De Walsh a la nata, son referencias cronológicas. Walsh murió en el 77, después, mientras estaba distribuyendo la carta a las juntas, otra cosa que se puede ver en el museo, que es brutal. Uno la lee y dice, la cantidad de información que tenía Walsh, ya en el 77 hablaba de miles de desaparecidos. Y la nata es un gran referente del periodismo de hoy. Desde el actual periodismo... Yo compito contra la nata, en algunos minutos en la tele. Compito contra Fernando Bravo en la radio. Por suerte me va bien, yo no me quejo. Fernando Bravo vino a padrinar la radio online que se inauguró junto con la muestra que se llama Margen del Mundo. Y, ¿sabés? Yo lo hice con toda... No, generosidad no es la palabra. Con toda alegría. Porque yo, a veces, hago zapping con todas las radios, pero a veces, cuando me voy, y todavía queda Fernando en la radio, lo escucho, aunque sea mi competidor. Totalmente. Estamos grandes. Aparte, ¿por qué no? Digo, esto es una apuesta a tratar de superar la grieta. No digo la discusión, que es la sabia de nuestra profesión. No, la apuesta es valorar el oficio. Claro, la grieta, ¿cómo no? A mí cuando me pregunta, pero hay algo que te una con Víctor Hugo Morales, Eduardo Liberti, qué sé yo, por decir al... Y yo digo, bueno, me une la pasión por lo que hacemos. ¿Pensás como ellos? No. ¿Crees en su metodología para ser periodistas? No es que creo, no creo. Tengo diferencias. Ahora, nos une el amor y la pasión y el laburo. A ver, Dolina, cuando uno revisa la historia de Dolina, uno se parece, la pucha. Mario Pergolini, que es otro... Es una referencia total. Es otro de los que están entre los 40 y fue de una generosidad tremenda. Mario Pergolini le puso la voz a las 40 biografías. ¿Sabes lo que pone la voz a las 40 biografías? Que es una de las voces. Y yo lo recalco, porque lo hizo gratis. Pero no que lo hizo gratis, como decían, no te cobro nada. Ni siquiera cuando yo le dije, bueno, Mario, decime cuánto es. Pero me cortó la comunicación. Bueno, ¿qué nos une? Amamos lo que hacemos. Amamos profundamente lo que hacemos. ¿Y por qué es un peligro y a mucha gente no le gusta? Porque, a ver, la grieta existe. Hay diferencias. Hay diferencias en nuestra identidad. Sí, pero absoluto. Existen muchas diferencias. Hay quienes sienten que tienen que defender la causa de este gobierno dentro del periodismo. ¿Es malo eso? No, bueno, está dentro de las generales de la ley y uno puede aceptarlo o no. Lo que no está bien, y a eso sí les molesta este laburo, es que desde el Estado te descalifiquen personalmente, sistemáticamente te dan pelota, te levanten la publicidad como una censura indirecta, te presionen con organismos del Estado como otra censura indirecta. Eso sí que está mal. Entonces, cuando vos le tocas la fibra a tu compañero, yo tengo diferencias con un montón, como vos debes tener que ver, y le decís, che, pará, nosotros tenemos algo que ver. Nos podemos sentar a tomar un café y defender esto, defender este laburo. Este laburo, se empiezan a inquietar desde el poder de turno. Yo con el poder de turno no tengo nada que ver. Mirá, vinieron Massa, Macri, Cobos, Pino Solanas, Tim... Timerman, no, Tellerman. Sí. Hubiera estado bueno que fuera... No, Timerman está entre los 40, ¿no? Jacobo. Jacobo, pero hubiera estado bueno que fuera... Hernán Lombardi, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Estolvice, Graciela Ocaña. Y yo en algún momento, además de los saludos, le decía, mire que dentro de un ratito viene... Para ustedes también esto, ¿eh? Claro. Nosotros vamos... Va a haber tensión entre nosotros. No es que estamos haciendo un acto acá porque estamos enojados con el gobierno este y estamos a los besos con ustedes. Mañana vamos a tener tensión con ustedes. Y eso es el laburo que tiene que hacer el periodismo. A eso iba justamente a preguntarte. ¿Cómo ves el futuro de la relación entre la prensa y el poder después de todo lo que pasó con el kirchnerismo? Digamos, ¿cómo ves la relación con Massa, con Scioli, con Macri, con Cobos, de acuerdo a quién sea el próximo presidente? Mirá, hace un tiempito Gracio Berbis que escribió un libro que se llama La educación presidencial. Y yo creo que va a haber que hacer una etapa de, entre comillas, educación presidencial. A ver, ¿querés que te sea más brutal todavía? Dale. Massa. Sí. Macri. Scioli no porque tiene un juego diferente, ¿no? Pero Massa, Macri, Elisa Carrió, los candidatos del UNAM. Todos hablan del gobierno en relación con el periodismo como si fuera un demonio. Yo creo que es muy malo, que es autoritario, que te persigue. Que fue muy duro. Sí. Ahora, ¿cómo se van a comportar ellos cuando sea gobierno? ¿Cómo se...? Eso es lo que te pregunto. Yo y algunos... Bueno, a ver, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, se van a comportar igual o peor que este gobierno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, fortalecerse en la crítica, en la denuncia, en la calidad, en la investigación, sabiendo que hay intereses cruzados y que nosotros somos parte de esos intereses cruzados, no porque estemos más interesados o menos interesados, porque los medios son empresas periodísticas también, pero haciendo lo que hay que hacer. O sea, siempre, sí... Por ejemplo, en este momento este gobierno quiere deshuesar Clarín y algunos dueños de medios están contentos por eso. Y yo les digo, miren, muchachos, van a venir por ustedes. Primero van por Clarín, después... Exactamente. Yo no defiendo al oficio en defensa de mi amigo Fernando González. Defiendo al oficio en defensa propia de todos nosotros. Primero va a ser Fernando González y mañana va a ser otro. O mañana va a ser... A ver, en un gobierno crítico, ¿qué va a pasar con los que se jugaron fuertemente para este gobierno? Yo anticipo acá que no les pase nada, que sigan haciendo periodismo, como corresponde, que puedan ser criticados, discutidos, debatidos, no descalificados, sino agraviados. Muchos de nosotros vamos a ser los primeros que vamos a saltar en defensa de ellos. ¿Esta fue, a tu criterio, la peor época que nos tocó vivir a los periodistas? Es la peor y la mejor. Hablando democracia, ¿no? Después están las dictaduras, que no entran en este ranking, porque aparte tuvimos casi 100 desaparecidos en la última dictadura. Pero digo, en términos de la relación del poder con los periodistas. La peor y la mejor. La peor por el nivel de tensión y por el nivel de autoritarismo, persecución, llamados a pedir cabezas. Yo, por eso, yo agradezco siempre y últimamente más todavía, porque hemos tenido discusiones y muchas tensiones, al Grupo América, porque yo he tenido a mí, a mí, no solamente a mí, a muchos periodistas de este grupo pidieron la cabeza, pero muchas veces. Y han resistido. Y han resistido un gobierno que presionaba y mucho. Fue la peor en ese sentido. Y también es la mejor porque te obliga a ser más exigente. Yo les digo a los funcionarios del gobierno con los que hablo, a veces a escondidas y otras veces no, ahora están hablando más. Y me gusta. Cada vez un poquito más. Y me gusta. Les digo, no les paguen más a esos muchachos que hacen comentarios a los ciber. Porque a mí, a ver, yo escribo una nota en el cronista. Hacen cientos de comentarios. Sí. Muchos halagüeños, los agradezco. Otros generando, enriqueciendo la opinión. Polémica. Y algunos puteando y descalificando. Enano, narigón, la puta que te parió. Digo, esos tipos a mí, a mí me dan más ganas de escribir. ¿Entendés? Entonces yo les digo, a los que le garpan a esos tipos, están tirando la guita, más allá que sea guita del Estado, ¿no? Porque a mí me genera más... Totalmente. ...más energía. Luis, se cumplieron hoy cuatro años la muerte de Néstor Kirchner. ¿Qué visión te quedó de Kirchner? Yo lo conocí bastante a Kirchner. ¿Escribiste un libro sobre él? Sí, sí. Tuve, desde antes de ser periodista, hasta 2004, 2005, una relación bastante fluida. Creo que era un animal político de excelencia. Un animal político de excelencia. ¿Sabes qué decía Rafael Bielsa? ¿Qué decía? No es un animal político, es un animal. Es un animal, sí, sí. No, además Bielsa tiene una anécdota ahora, que cuando estaban caminando por New York, en los primeros viajes presidenciales, decían que Kirchner no miraba vidriera, no se paraba en ninguna cartelera de teatro. Y Bielsa le decía, pero escuchame, ¿qué te pasa? No, no, yo solamente hablo de político, de Racing con Máximo. Y dice que Bielsa le decía, pero eso no es un buen signo. Un hombre de Estado tiene que tener otros matices y tiene que ser hasta frívolo. Pero volviendo a eso, ¿quién era un animal político? Y mira, una de las últimas reuniones que yo tuve con Kirchner, a mí me dijo, quizá en otro lenguaje, no en este que te voy a transmitir ahora porque hace mucho tiempo, mira, yo he decidido que a muchos periodistas como vos y a muchos medios como vos los voy a poner del lado de enfrente. Me conviene ponerlo del lado de enfrente. Fue una estrategia. Tenía claro la confrontación. Exactamente. Desde lo personal, conmigo no vas a tener ningún problema. Yo personalmente nada. Al contrario, una relación afectuosa de fuente que nos conocíamos. Ahora, estás en la trinchera del lado de enfrente. Pero yo le digo, pero eso es una amenaza. No, no es una amenaza. Es una definición estratégica y política. Yo le decía, pero ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, bueno, una de las razones, con su mirada política profunda que tenía, yo no la comparto obviamente, es que ustedes los periodistas son seres políticos que son muy políticos, pero se ponen los anteojos de periodistas cuando uno les va a jugar a la política y le quiere pegar, entre comillas, una trompada. O sea, cuando les conviene, no se ponen los anteojos y se ponen en el centro del ring y cuando les convienen se ponen los anteojos y no se los puede tocar. ¿Y él era un animal político y Cristina? Otra. En el buen sentido. Yo creo que Kirchner manejaba más la política. O sea, no se lo tengo que explicar a ustedes. Cuando gobernaba Kirchner había superados y gemelos. Cuando gobernaba Kirchner, él contaba todos los días los dólares que entraban y que salían. Y la reserva de gas. El famoso cuadernito, hay varios cuadernitos de Kirchner, ¿no? Uno de los cuadernitos, yo los vi, tenía la reserva de gas. La famosa libreta, decís. No, y además, bueno, yo no sé si se cuenta así la economía, pero tenía el ingreso diario de impuestos y el egreso diario de los gastos. Yo no sé cómo hacía. Manejaba eso. Después incluso la inflación y todo empezó con Kirchner, ¿no? Bueno, la manipulación... Y el deterioro de la economía empezó antes que... La manipulación de las estadísticas. Incluso la primera manipulación de las estadísticas del INDEC, aunque no fue tan evidente, también se registró en el final de la baña. A mí me gustaría que recordemos eso, porque si no, viste, parece que... No, no, seguro. Ahora, los primeros dos años, tres de Néstor Kirchner, para mí, fueron los primeros, los mejores años de gestión de un gobierno, desde el 83 a esta parte. Problemas de la prensa durante el gobierno de Alfonsín, muchísimos. Lo que pasa es que te corrían por izquierda. Te decían, si vos sos duro, investigás y publicás un dato, pones en peligro al gobierno y lo vas a desestabilizar. Vas a terminar jugando para los caras pintadas, pero te corrían por izquierda. Y Menem también, bueno, con Menem nos levantaron un programa a Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Román Lechman y yo, en 1996, se llamaba Sin Límites, el primer programa por América midió 10 puntos y el segundo programa, no hubo segundo programa. Llamó en ese momento Arnequian, levantaron el programa. Se terminó. Luis, ¿dónde puede ir la gente a recordarles dónde puede ir a ver el Museo del Periodismo? Concepción Arenal, 4865, Concepción Arenal y Guarnes, a 4 o 5 cuadras de Juan Bejusto y Guarnes, de 18 a 21 a 30, en principio, miércoles y viernes. Les recomiendo, si quieren buscar cualquier información, que se metan en la página de www.margendelmundo.com.ar, es el nombre del lugar físico donde se está erigiendo esto, porque está un poquitito alejado de Paramos Hollywood y el centro. Margendelmundo.com.ar, y ahí también, si se meten en la página, van a escuchar la radio online y algunas otras cosas. Lo que pueden ver, ya está el sándwich y está el café del periodista. Sí, hay un sándwich y está el café del periodista. Lo recomiendo. Ya que perdiste un poco la práctica con la gráfica, te vamos a pedir que hagas la tapa del cronista. La tapa de Majul. Uh, la tapa... Puedes promover lo que quieras, me imagino que vas a poner, pero... No, no, no sé qué voy a poner. A ver, a ver, a ver. Vení, entonces, improvisa. No quiero ser poco serio. Improvisa. Bajaron la... Una idea, la que quieras, la que te gustaría ver a vos mañana, pero... Pero decime cómo se pone un diario económico. A ver, la baja de los mercados. No, no, lo que vos quieras. Puede ser del Museo del Periodismo, puede ser de Cristina, de Néstor Kirchner, de Dilma, o de lo que quieras. La idea que tenés ganas de transmitir hoy. Es una fantasía, digamos. La Presidenta... Ahí está. La Presidenta... La Presidenta, hablás de Cristina, ¿no? Arranca Luis Majul con la tapa del cronista. Con esta fea letra que tenga. Festejó. Sujeto a la Presidenta. Festejó. Festejó. El triunfo. Ahí está. Dice Luis Majul, entonces. De Dilma. La Presidenta festejó el triunfo de Dilma. Qué fea letra, Dios. No te hagas... Ha habido peores. Y mucho peores. Escuchame, ¿crees que significa algo el triunfo de Dilma? Que puede ser que esto beneficie, no sé si a Cristina, pero sí a Scioli, que es el candidato de Cristina. No, yo no creo que haya mucha diferencia en la relación. Bueno, yo leo mucho el cronista y Brasil está más atento a su relación con los Estados Unidos y algunas cuestiones del Mercosur. Yo creo que si quiere cuidar su economía, Brasil va a ser mucho más duro con la Argentina. Aún con Dilma como Presidenta. Aún con Dilma como Presidenta. Es decir, vamos a tener que estar muy atentos. Eso es lo que pienso. Y hay que estar muy atentos a lo que pase con los fondos buitres, ¿no? A partir de enero. A partir de enero, exactamente. Diciembre y enero son como los meses, ¿no? Los sociales y los buitres. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Te invito a ver a José del Río, que ya está entonces con todo lo que pasó en IDEA en el fin de semana. Y te lo decíamos, estuvimos en el coloquio IDEA en Mar del Plata, se trasladaron más de 1.200 empresarios allí en el epicentro de varias cuestiones. Los títulos del diario de hoy, los títulos de los diarios de la semana pasada y también durante el fin de semana tienen algunos anticipos. El primero de los anticipos lo da Juan José Aranguren, el hombre al cual el gobierno le puso cerca de 57 causas penales. El titular de la petrolera ayer y le preguntamos qué va a pasar con los combustibles. Esto fue lo que dijo. Va a ser justamente en función de qué es lo que ocurre con el dólar. Es decir, el petróleo crudo en Argentina se comercializa en dólares y por lo tanto si hay una devaluación, aunque sea pequeña todos los días, eso va presionando continuamente sobre los costos de la compañía y en algún momento la intención es poder trasladarlo al público consumidor. La mala noticia en este caso es que los combustibles ya aumentaron más de un 45% en lo que va del año y según anticipa Aranguren, van a seguir aumentando. Pero tenemos una buena noticia si estás ahí mirándonos y es la que da Claudio Velocopit, el titular de Swiss Medical, uno de los hombres de las prepadas que dice no me queda más margen para aumentar, al menos no por este año. Así lo decía. Este año es el fin porque para diciembre yo entiendo el mal humor de la gente pero fíjense que este es un mal humor de la gente y también un mal humor de las empresas porque las empresas dicen que no alcanza porque no alcanza y el sistema de salud en la Argentina y en el mundo, como me canso de decirlo, tiene sus costos propios muy particulares y aumenta más. Y bien temprano en la mañana, Jorge Capitanich, jefe de gabinete, suele salir a la cancha, da sus frases cada día y en uno de los videos más vistos de Cronista.com esto es lo que decía Cristiano Ratazzi al respecto. A veces es divertido, ¿no? Si no fuera que tenemos 40% de inflación, una recesión bastante fuerte en casi todos los sectores y un déficit fiscal muy fuerte, si no fuera por eso pues sería divertido. Se ríe Cristiano Ratazzi, el titular de FIAT, cuando le preguntamos por las declaraciones de Capitanich que hablaba esa mañana del tema de ideas, si había o no había ideas durante el coloquio y sobre todo estas sillas y vueltas que hay respecto de los controles. Pero también consultamos a Héctor Méndez, Héctor Méndez es el titular de la Unión Industrial Argentina y se refirió puntualmente a Augusto Costa, el hombre fuerte en la Secretaría de Comercio. Esto es lo que decía. La UIA no hizo esto caprichosamente, cuando nos llamaron para discutirlo, ya lo había presentado en el Congreso, nos traicionó Costa, lo presentó antes de llamarnos, pero después se entiende que no quieren discutir, sí, queremos discutir antes, después no tiene sentido, por eso cuando nos llaman ahora, yo diría ahí, ¿para qué? Si ya la ley se aprobó, ya está, no tenemos más nada que discutir, no es la ley de arte. Y el último dato tiene que ver con un debate, que presenciamos el debate de los referentes económicos de cada uno de los principales candidatos a presidente para 2015, entre otros estuvo Miguel Vein, estuvo Francisco Cabrera por el lado del PRO, y hubo una chicana muy fuerte que se dio principalmente entre Cabrera y Ricardo Delgado por el tema de las AFJP, Cabrera en nombre del PRO defendió a las AFJP y Ricardo Delgado le dijo cuál era su proyecto, que estaba perdiendo en este caso 10 millones de votos para Macri, según saltó Javier González Fraga. Y por último, Miguel Vein también chicaneó fuerte al resto de los candidatos, que también le dijeron a él que si hablaba en nombre de Scioli o hablaba en nombre de la economía de Miguel Vein, y con lo cual él respondió, soy muy consultado y el auditorio lo aplaudió de pie, Fer. Bien, muy bien, todos los detalles de idea, entonces, contados por José del Río, tenemos aquí a una amiga y aparte una especialista en los temas de encuestas y pronósticos y proyecciones de lo que viene en la Argentina y en la región. Graciela, gracias por estar con nosotros. Eso de pronóstico, tal como viene la mano, más bien que lo de pronóstico dejémoslo en... Está complicado el tema de pronóstico. Y porque vos fíjate qué pasó hace poco en Brasil, con la irrupción de fenómenos como el de Marina, qué pasó en Uruguay con la irrupción de fenómenos como el... Nunca me acuerdo el nombre del hijo de la calle. Luis Lacalle Pou. Luis Lacalle Pou. Es que el impronto de su padre fue muy fuerte. Conozco realmente una persona realmente indirigente estupendo. Creo que hay que mirar un poco más en profundidad y con más cuidado qué le está pasando a los electorados en general cuando de pronto emerge alguna figura alternativa y como de alguna manera hay cierta tendencia a simpatizar muy fuertemente y después hay como una retracción. Es como que la novedad de estas emergencias en los sistemas políticos generan un alto nivel de aprobación, pero después el electorado pareciera comportarse de manera más conservadora. Esto es un poco lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Uruguay también. Es lo que se vio. Miremos si hubo números en el fin de semana en la Argentina. Miremos un poquito a ver cuáles eran los números que había en la Argentina. A ver, vamos a ver las elecciones, las encuestas que hubo en este fin de semana. Tenemos Poliarquía. Poliarquía publicó en el fin de semana en La Nación 26% para Scioli, 23% para Massa, 22% para Macri. Muy juntitos los tres. Aresco de Julio Aurelio está publicando también en estas horas 26,1% para Scioli, 22,9% para Massa, 24,4% para Macri. Lo pone a Massa tercero. Y Aragón publicó en Perfil, en el diario Perfil, 19,2% para Scioli, 25,9% para Massa, que lo pone adelante, 20,2% para Macri y queda en cuarto lugar. En todas las encuestas, Julio Cobos por encima del resto de los candidatos de UNEM. Lo deja Aragón, tercero, a Scioli con 19,2%. Las otras dos lo ponen en primer lugar. A ver, ¿qué estás viendo vos? Bueno, yo estoy viendo un escenario hoy, bastante, bastante, digamos, equilibrado. Triple empate. Exactamente, porque esto tiene mucho que ver con el error muestral que cada empresa, digamos, consultora utiliza. El momento también, digamos, de la toma de la muestra y sucesos muy de coyuntura que hubieran atravesado, digamos, la información periodística. De manera tal, nosotros vimos hasta hace tres o cuatro meses atrás, digamos, un Massa decreciendo, un Scioli subiendo levemente y más fuertemente, un Macri. Llega a un punto, digamos, hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, donde estas tres figuras dominantes de la escena se estabilizan. Se estabilizan. Se estabilizan. Entonces, en algunas encuestas aparece Scioli primero, en otras aparece Massa primero. Lo que sí está claro, es que va a haber casi, con certeza, segunda vuelta. Es lo que hoy podemos, de alguna manera, anticipar. Anticipar. El título de hoy es, seguramente va a haber Balotage. Seguramente va a haber Balotage, efectivamente. Aún teniendo en cuenta que dentro, o sea, el 9 de agosto tenemos las PASO y después tenemos la primera vuelta, el 25 de octubre, que a veces funciona también medio como segunda vuelta, ¿no? Las PASO como primera. Las PASO como primera y las, efectivamente. De todas maneras, por eso te digo, hoy por hoy la situación es de casi paridad o triple empate, a mí no me gusta la palabra triple empate, pero de paridad en estos tres principales dirigentes. Hay una cuarta, digamos, una cuarta figura, que es la figura de UNED. Están las candidaturas sin definir y eso realmente lo complica mucho para competir con tres candidatos, que ya, uno, porque no tiene alternativa y no hay interna más allá de una interna ficcional que pudiera hacer el Frente Renovador o Macri, pero esas son las figuras casi sin ningún tipo de discusión. No así, también la de Scioli. Cualquiera de las alternativas, digamos, están, llámese Randazzo, llámese Uribarri, realmente están lejos de la dominancia que tiene en una interna Scioli. Son las internas que sirven para favorecer, para consolidar al candidato. Que ya está elegido. Y básicamente creo que mandan mensajes aquí, sobre todo en la interna del oficialismo, ¿no? Claro. Es como una gran interna con un único receptor, que se llama, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Exactamente. Y gran parte de las campañas de los precandidatos ahora tienen básicamente como target a la Presidenta de la República. Los kirchneristas celebraron ayer en las redes sociales, Scioli sacó la foto con Tabaré Vázquez, está eufórico también. Él cree que el triunfo de Dilma Rousseff y este favoritismo con el que queda Tabaré Vázquez después de tener una diferencia tan holgada en la primera vuelta, lo favorecen. Favorecen al oficialismo y favorecen a Scioli como el candidato que más suma del oficialismo. Son diferentes lecturas ahí que se mezclan, porque yo creo que Dilma ha ganado, el PT ha ganado, y digo el PT y Dilma no de manera arbitraria. Yo creo que a diferencia de lo que sucede en nuestro país, el sistema de partidos, el sistema político brasileño funciona de manera bastante más consolidada, ¿no? Y ahí ha ganado no solamente Dilma, sino el PT a través de la mano de Lula. Pero ganó de una manera realmente que la enfrenta a situaciones complicadas. En primer lugar, no se ha hablado mucho, pero Dilma gana con el 51% de los votos, que en realidad es bastante menos, porque el nivel de abstención electoral fue alto. Y al ser alto el nivel de abstención, lo que ha hecho es subir, ¿no es cierto?, el porcentaje de, digamos, tanto de Dilma como de Neves. Claro, el voto positivo. En honor a la verdad, ha habido una abstención electoral importante y voto en blanco y nulo también importante. Además, hay, digamos, una fragmentación clara hoy por hoy en Brasil, y Dilma gana, pero va a comenzar a transitar un gobierno bastante más debilitado con una necesidad, no es casual que haya planteado en su discurso dos conceptos fuertes. Uno apeló a la unidad del país, a la unidad de Brasil, y otro apeló al diálogo. Al diálogo. Y la unidad y el diálogo, la unidad tiene que ver realmente con lo que marcan las encuestas y este corte muy claro entre el norte y el sur, entre los sectores populares y los sectores, digamos, de clase media y media alta. Y el otro tema es, francamente, va a tener que negociar con la oposición y con un parlamento que le va a ser inhóspito, porque no va a estar en mayoría. Y ahí se va a ver cambios, ahí va a haber cambios, y esos cambios o intentos de presión por parte, digamos, de la oposición, no son favorables a Argentina. Sobre todo con el tema en Bercosur, hay una serie de temas que de alguna manera no van a ser igual, digamos, en esta gestión de Dilma que los que hicieron hasta ahora. Ese es el punto, ese es el punto. Hoy dijo, va a haber cambios y aparte dijo, va a haber diálogo con los mercados que hoy se derrumbaron en Brasil. Lo último que quería preguntarte, la imagen de Cristina, una de las encuestas, la de Poliarquía, la dio en el 40% de imagen positiva. ¿Compartiste ese dato? Sí, 38, 40, pero es imagen personal. Y yo creo, volvamos un poco a lo anterior. ¿No es imagen de gestión, decís? No es imagen de gestión, no, no es imagen personal. Y entonces el punto es, si esta imagen personal, dos cosas, equivale a apoyatura de la gestión, digamos, de Frente para la Victoria, y no, no, básicamente, y no hay más que ver cuál es la intención de voto que tienen estas encuestas que vos acabas de ver, de los que serían los candidatos del Frente para la Victoria. Entonces, eso primero. Segundo, que las imágenes no son transferibles. Ni en este caso, ni en ninguno. Lo hemos visto, ya tenemos en la historia, digamos, de las campañas electorales, tenemos realmente ejemplos, sin lugar a duda, de imágenes que no logran ser transmitidas, digamos, a los candidatos que supuestamente son los candidatos oficialistas. Entonces, primero, ese 40% es imagen personal y una imagen que tiene que ver con Cristina, no en tanto, digamos, gestionadora de la cosa pública, sino de una actitud que el argentino medio valora enormemente, que tiene que ver con esta gesta heroica que apela al nacionalismo y a la defensa de la soberanía nacional. Ajá, ¿crees que eso la favorece? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y sabés qué la favorece? Cuando uno le pregunta, digamos, a Camina, ¿no? Y cuando usted a quién va a votar, y no sé, y Cristina, ah, no, Cristina, por lo menos hace. ¿Qué hace la oposición? No hace nada. Entonces, esta característica vinculada con el hacer es algo enormemente valorado en una ciudadanía que descree fuertemente de la dirigencia política, que descree fuertemente también de que la política sea un instrumento de transformación, ¿sí? Para la mejora de la calidad de vida. Claro. Aunque lo que se haga, digo, sea llevar la inflación al 40%, el país al default, el déficit fiscal al 4% del PBI. Y eso es lo que se hace, digo. Vos fíjate, cuando uno habla de la opinión pública, no existe la opinión pública, cuando lo que tenemos son segmentos, vivimos, digamos, en una sociedad claramente fragmentada, claramente fragmentada por intereses, por situaciones, digamos, socioeconómicas, por una serie de elementos. Entonces, cada uno de estos segmentos visualiza la realidad de manera diferente, procesa de manera diferente, y demanda de los políticos también cosas diferentes. Hay una demanda de la SER, digamos, que yo te diría que está bastante generalizada. Vos fíjate que, ¿qué es lo que se, cuando uno hace las investigaciones cualitativas, qué atributo es el que de alguna manera se rescata de Macri? ¿Cuál? La gestión. La gestión. La gestión, ¿sí? ¿Qué atributo se demanda de masa? ¿Cuál? Fundamentalmente la gestión vinculada con el tema seguridad, con seguridad, digamos, en su municipio. ¿Y Scioli? Y Scioli es interesante. En Scioli se rescata no tanto la gestión, sino atributos de su personalidad, que es otra cosa que la gente demanda, que tiene que ver básicamente con esta capacidad de diálogo, el acuerdo. ¿Y por qué? Primero, porque hay fatiga respecto de un estilo de gestión. Cuando se cuestiona, hay otro tema que no tenemos tiempo para hablarlo, pero la gente quiere cambio, la gente quiere continuidad. Hay que tener cuidado con eso, porque ¿qué quiere decir que la gente quiere, de alguna manera, cambio moderado? ¿Moderar qué? Claro. Cuando la gente quiere cambiar, ¿sí? Nadie quiere hoy cambios drásticos, ¿sí? Esto era... Esto tenía que ver con una visión de lo que era el mundo de la política, ¿no? Y las transformaciones sociales allá por los 70. Hoy tenemos, digamos... La moderación como perfil. La moderación como principio, tendría. De manera tal, los tres candidatos que aparecen en primera línea como los precandidatos presidenciales, son candidatos con perfiles moderados. Son moderados. Lo cual no quiere decir que la gente no quiera cambios moderados, ¿sí? Ser moderado no quiere decir no querer cambiar, ¿sí? Graciela, gracias por estar con nosotros. En un mes seguramente te vamos a tener de nuevo antes del fin de año para ver cómo viene el final de año de los candidatos y de la... Sí, al final de año vamos a tener esta cosa que circula mitológicamente acerca de cómo la gente se autofesteja y vamos invadiendo supermercados. Esperemos que no suceda, esperemos que no suceda. No, ojalá no, seguramente no. Graciela Romero, entonces con nosotros me voy para la mesa, para la mesa del vino, este momento que tanto apreciamos con José del Río, con Noelia Barral Grigera, que está aquí preparada. Con nuevo look, ¿viste? Que está con anteojos. Con el nuevo look, el look intelectual, exactamente. Bueno, me parece muy bien. Alguno teníamos que tener en el programa. Bueno, está bien. Está el cupo. Exactamente. Toco a ella. A ver, antes de arrancar quería desacomodar a la producción y pedirle un tape que teníamos, que lo íbamos a ver con Majul, pero como la charla se puso interesante, sí, con Luis no lo vimos. Pero Daniel Zapsay, que creo que fue la frase de la semana. A ver, recordemos que era lo que decía Daniel Zapsay, lo que dijo hoy Daniel Zapsay a partir de la polémica que se armó de lo que dijo en IDEA el viernes pasado. Esto es lo que decía. Esto es una cosa muy buena porque demuestra que no tienen el título. No tengo el título. Sí, sí. Tengo un posgrado en la Facultad de Derecho de París. Que lo muestre exactamente. Y pelea ahí por el título. ¿Cómo estuvo Zapsay? ¿Lo aplaudieron mucho? A ver. ¿Fue un grupo? ¿Fue un microclima? ¿Qué fue lo de Zapsay? Lo aplaudieron, pero otros tantos salieron por la puerta diciendo... Espantados. Sí, se pasó de rosca. Al día siguiente en el desayuno también estaban los que le decían qué bien que estuvo, Daniel, lo felicitamos. Pero bastante dividido. Inclusive el coloquio tenía como foco inclusión, con lo cual integración. Entonces no cayó del todo bien en los organizadores. Además es una polémica medio clausurada la del título de Cristina, ¿no? Ya lo discutimos, llegó a la justicia, la universidad tuvo que mostrar los papeles en una causa judicial. Exactamente. Mañana vamos a publicar en el cronista justamente, porque volvimos a hacer toda la investigación, a ver qué es lo que dicen los actores, los actores involucrados en el tema del título de Cristina. Mañana lo vamos a ver y tiene un poco que ver con lo que está mencionando justamente Noelia. Esto es Reserva de Fin del Mundo, Patagonia Argentina, Merlot cosecha 2012. Está bueno, lo probaste. Mira, vamos a probarlo mientras Noelia hace su informe de lo que viene en el Congreso. Mientras yo trabajo, está muy bien. Te contaba al principio del programa que se viene el último mes de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación con tres leyes que el gobierno considera claves. Dos de ellas se van a convertir en ley este miércoles. Una en el Senado, que es el presupuesto 2015, con las críticas habituales que le hace la oposición a este proyecto, con críticas al número de inflación, a que la Asignación Universal por Hijo no sale por ley, a un dinero que le están enviando a Aerolíneas Argentinas para la compra de nuevos aviones. Las críticas habituales y generalmente centradas alrededor de la palabra dibujo. La oposición siempre dice que el presupuesto año tras año es un dibujo. La otra ley que sale este miércoles en la Cámara de Diputados es la ley de hidrocarburos, una ley muy importante que impulsa el director ejecutivo de YPF, Miguel Galucho, para avanzar con la inversión en vaga muerta. Y el otro tema que está en debate en el Congreso es el Código Procesal Penal, que hoy volvió un poquito a los títulos periodísticos a partir de algo que decía Sergio Berni. Si querés, lo vemos. Hay siete detenidos que detuvo la Policía Federal e integrante de la custodia del señor Stornelli. Estos detenidos son todos masculinos, de nacionalidad colombiana. Estos delincuentes que vienen a Argentina a delinquir, basados en la laxitud del sistema judicial, y que seguramente hoy son detenidos y mañana están nuevamente en libertad y siguen generando sus actividades ilícitas y esperan en libertad un juicio que nunca llega. En estos casos me parece que es muy conveniente aplicar la expulsión inmediata y la prohibición para ingresar nuevamente al país. Bueno, esto es uno de los artículos del Código Procesal Penal que impulsa al Ejecutivo y que probablemente se va a sancionar antes de fin de año, aunque para entrar en vigencia el Congreso después tiene que sancionar otras dos leyes. Hay algunos problemitas internos en el bloque del Frente para la Victoria. Se desataron la semana pasada cuando Elisa Carrió hizo un planteo en el recinto de la Cámara de Diputados. Salió en su defensa la diputada por Chaco y ex esposa del jefe de gabinete Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, y esto generó una pelea a los gritos y con insultos incluidos en los pasillos de la Cámara de Diputados entre Sandra Mendoza y la jefa del bloque oficialista, Juliana Itulio. ¿Sandrita? Sí. O se mete Sandrita. No, y aparte no se guarda nada, ¿no? Si tiene que decir algo lo dice sin ningún tipo de miramiento. Así que el bloque está atento a esta situación, a dos de los aliados neuquinos que avisaron que no quieren votar la ley de hidrocarburos y a Martín Insaurralde que sigue jugando a ir y venir entre el Frente Renovador de Sergio Massa y el Frente para la Victoria. Y el último tema que va a tratar el Congreso antes de que termine el año son las designaciones en el Senado de Alejandro Banoli al frente del Banco Central y Eduardo Valdés como embajador del Vaticano. Probablemente ambos tendrán acuerdos sin problemas porque el oficialismo no necesita una mayoría calificada. Bien, ahí está. Entonces, me gusta cuando arranca con peleas. Sí, aparte, Julio Sandra, ¿no? Exactamente. Venimos de pelea de idea en Mar del Plata, peleas en el Congreso, se está poniendo el verano. Me la contaron en detalle e incluyó insultos subidos de tono. ¿Qué te digo? Subido de tono, da una precisión más. No, no, no. Da una precisión más, por favor. Y reproducí. Ya vas a venir a pedir ayuda, dijo una, metete la ayuda en él, le contestó la otra. Ahí está. Ahora se entendió. Imagínate al nivel que llevó la discusión. Ahora se entendió, me gustó. A ver, está en la redacción Walter Brown, jefe de redacción del cronista. Hoy no está Hernán, está un poquito enfermo. Hernán se fue complicado ayer de la redacción. Está Walter Brown. Brown, Walter, los títulos del diario de mañana, ¿cuáles son? Bueno, te cuento. Los títulos del diario de mañana, algunos ya los estuviste anticipando. Por ejemplo, el que tiene que ver, y aquí vemos la tapa, con la Universidad de La Plata, que asegura que Cristina sí se recibió de abogada. Es uno de los anticipos que brindaste hace algunos instantes nada más. Y nuestro título principal refiere a la relación de la Argentina con Brasil, y cómo el estado actual de la economía brasileña está complicando a la Argentina. Por Brasil y por la brecha cambiaria, las exportaciones argentinas ya muestran la peor caída a nivel regional. 10% que hacían las exportaciones en la Argentina en estos primeros 9 meses del año, comparado con el resto de los países de la región, realmente estamos muy, pero muy atrás. Por otro lado, hay que contar lo que fue el dato del día, el dato económico financiero del día, también con Brasil, porque hubo derrumbes en la bolsa brasileña, también cayó fuerte el real como resultado de lo que fue la elección favorable para Dilma Rousseff. ¿Qué pasó con esto? Bueno, Dilma salió rápidamente a prometer cambios, a prometer reformas y también a dialogar con todos los sectores, incluyendo el mercado. Las caídas en el mercado afectaron a la bolsa porteña, básicamente por el hundimiento de Petrobras. La empresa complicada con las denuncias de corrupción en Brasil se hundió fuerte en la cotización de Petrobras y por eso cayó también aquí en la Argentina el Merval. Estos son los principales títulos que tenemos para la edición de mañana. Bien, Walter, perfecto. Entonces, buen cierre y caída del 10.4% para las exportaciones argentinas. Ahí están los problemas principales. Sí, importante y hay varias medidas que se están barajando ya en Brasil, con lo cual también puede afectar esto a la economía local. Bien, último dato. Último dato. ¿Ves paca-paca? ¿Ven paca-paca? No. Todavía no, no. Un sobrino, Noelia, ¿no? Sí, sí, mi hijo lo ve. Se vienen los juguetes, Naki Pop, porque la ministra Débora Giorgi dijo que ya hay varias cooperativas que están trabajando en el marco del Plan Jugar. Belgrano, San Martín, Niña y Samba son los principales protagonistas que vienen a darle pelea a Mickey Mouse. Me los voy a comprar. Último dato. Acto de Cristina el miércoles en Morón con Martín Sabatella en el medio del resurgimiento de la pelea con Clarín. Un dato importante. Bien, es un dato a tener en cuenta. Es muy bien que tener en cuenta. Bien, para terminar, hablábamos de Dilma, hablábamos de Tabaré Vázquez, Dilma Rousseff reelecta en Brasil, Tabaré Vázquez favorito a ganar en la segunda vuelta y volver a ser presidente del Uruguay. A ver, es la hora de los oficialismos. Es lo que interpreta Cristina, la mayoría del kirchnerismo, Daniel Scioli, tratan de tomar esto. Pero la diferencia hoy entre Argentina y Brasil se puede decir es que Argentina está en recesión parecida a la de Brasil, no tanto a la de Uruguay. Está en default. Ni Brasil ni Uruguay están en default. Está con una inflación del 40% anual. Ni Brasil ni Uruguay tienen ese nivel de inflación. Cae el empleo y sube la pobreza. De hecho, no hay datos sobre pobreza hace 15 meses. Creo que la lección que tienen que tomar los candidatos, Daniel Scioli, es tratar de mejorar su gestión, que fue en definitiva lo que logró que Dilma y Tabaré Vázquez pudieran obtener estos triunfos que obtuvieron el fin de semana. La lección para los opositores, Macri, Massa, Cobos, Wiener, Sanz, es un proyecto de país viable. Un proyecto de país viable. De esto tienen que convencer a los argentinos de que pueden ser presidentes en el 2015. Esta es la lección para unos y otros veremos quién la cumple mejor y quién puede llevarse en definitiva el galardón que los convierta en presidente el año que viene a partir de octubre y de noviembre si hay segunda vuelta cuando sea el turno electoral. Esto fue El Cronista TV. Acordate, como siempre, lo que decimos, tu economía vale, informate, El Cronista. Chau. Hasta luego. Innovación permanente. Vagó. Ética al servicio de la salud. Shell. Cien años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, La obra social empresaria. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés con la tranquilidad que buscás. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Alto Palermo, Sociedad Anónima, trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Tango Software, líder para la gestión de tu empresa. Con nuestros 200 distribuidores te brindamos el servicio más confiable al mejor precio. Tango Software, crecer es posible. Aceitera General de ESA, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0800 22 20 400 bancocidad.com.ar El trabajo diario de miles de argentinos sumado a la inversión constante en tecnologías de punta hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Mondelez International, somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Todos los días disfrutas nuestras marcas. Milka, Oreo, Veldent, Kohl's, Tang, Clyde, Terrabusi, Mondelez International. Ponete la camiseta. Galeno, tu mejor elección. Messi, está bien cuidado. Galeno 1825, tu primer plan médico. Llámanos al 0800 777 4253. CNH Industrial, líder global en el sector de bienes de capital. Unifica en Argentina las operaciones de IVECO, CASE, New Holland y FPT Industrial, contribuyendo al desarrollo de ciudades, la producción de alimentos, la construcción de rutas y obras de infraestructura y al transporte. CNH Industrial, donde está el desarrollo, está nuestra marca. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. es un consejo de AISA. B creating i i la